Hola amigas y amigos, esta semana os voy a presentar una aplicación muy interesante para darle un toque artístico a vuestras fotos y se llama Prisma. Accedemos a ella y pulsando el botón de bajo blanco podemos tomar una fotografía directamente y editarla o podemos ir aquí a este cuadro debajo y seleccionar una foto que ya tengamos. Podemos ajustarla en un cierto punto o si queremos que nos haga la foto entera. Yo he elegido esta foto que tendrá unos 800K y aquí en la parte de abajo tenemos una gran paleta de filtros artísticos muy interesantes y el cual voy a elegir uno. Voy a elegir uno porque en esta aplicación necesita bastante tiempo de proceso, es decir, para aplicar el filtro no lo aplica directamente, dependiendo de vuestro móvil tardará un poco más o un poco menos dependiendo de la velocidad de vuestro procesador. Yo voy a elegir uno que me gustó mucho, que es The Scream, el grito, The Moons, y que más o menos dejaría la fotografía así. Como he dicho, tarda un tiempo. Ahora veréis que son las 5 y 20 en mi reloj y voy a hacer una pausa para no hacer tan largo el vídeo. Así que vuelvo en un momento. Como podéis ver, este no ha demorado mucho tiempo, más o menos un minuto. Y me ha dejado este estilo, que es bastante bonito. Si deslizamos a través de la pantalla el dedo en posición horizontal, podemos darle más o menos intensidad al efecto. Podemos dejar así y, a ver, vamos a ver si nos da tiempo y aplicamos otro filtro. Por ejemplo, este que se llama Mark. Y empieza otra vez a procesarlo. Son las 5 y 21 y voy a hacer una pausa. Aquí me ha salido un mensaje que se ve que en este momento está utilizando mucha gente esta aplicación. Y me dice que lo intente de nuevo, en unos momentos. Le digo Close. Y volvemos al Screen, que hemos aplicado hace un momento. Y aquí nos salen unas opciones, que es para descargarnos la fotografía, esta primera. Compartirla en Instagram, en Facebook o en otras redes. Por ejemplo. Y vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir de esta aplicación. No quiero cargarla en ningún sitio. Y aquí podemos descargarla. Bueno, espero que os haya gustado la aplicación. No olvidéis de darle un me gusta. Suscribiros a mi canal y compartirla con vuestras amigas y amigos en vuestras redes sociales, etc. Un saludo y hasta el próximo vídeo.